Música Hola que tal chicas como están bienvenidas a beauty fashion hoy les traigo un video sobre los estampados que están de moda en este 2019 o no solamente están de moda sino que son estampados que siempre estamos usando y parte del proceso de aprendizaje de la moda y de la imagen personal incluye el tema de los estampados cómo combinarlos y cuáles nos lucen mejor por eso es que en este video te vengo a mostrar y comentar sobre algunos de los estampados que están en tendencias o lo que más se usen para que puedas familiarizarte con ellos estampado polka dots o de lunares uno de los más importantes y populares que nunca pierde vigencia y se asocia a diversos estilos, personajes y momentos históricos son por ejemplo los vestidos del estilo Ralph Billy como llevaba por ejemplo Marilyn Monroe en la época el popular estampado de lunares es un patrón textil conformado por figuras de círculos los lunares no tienen por qué ser del mismo tamaño, color ni siempre tienen que estar separados por las mismas distancias usar una prenda de estampados con lunares le puede resultar fresco, alegre y divertido puede dar un aire súper elegante o lo podemos usar para darle un toque vintage a nuestro estilo y aunque es un clásico se trata de una opción que siempre está volviendo estampados de cadenas el mítico print de Versace se apoderó de nuestros estilismos el año pasado pero si te has hecho con una camisa o un vestido con este estampado no lo guardes en el cajón porque seguirá siendo una apuesta segura en lo que resta de este año y lo será también en el 2020 estampado de animal print es uno de los estampados más populares cabe resaltar que el print de lopardo es el que más se usa ya después en el siguiente video vamos a hablar sobre los otros estampados de animales pero por ahora les voy a hablar el del leopardo principalmente ya para los años 20 las actrices lucían este estampado en sus películas y compromisos sociales la década de los 50 marcaron el inicio del animal print cuando Betty Page se animó a lucir una de estas prendas y cautivó la atención de muchos diseñadores uno de ellos que fue Christian Dior Kien lo interpreta y lo lleva al mundo chic así que en la década de los años 60 se popularizó en Estados Unidos y desde entonces se confeccionan prendas y accesorios con este estampado estampados a rayas las cosas son como son el estampado de rayas siempre está de moda eso sí, ten en cuenta que en general las rayas verticales estilizan mientras que las horizontales dan sensación de volumen bueno chicas, estos fueron solamente algunos estampados que están de moda que les presenté para que ustedes conozcan un poco un poco alguno sobre la historia y otro como se pueden usar o como se llaman y espero que les haya gustado el video y si es así que lo compartan en sus redes sociales y nos vemos en el próximo video bye